en la buena vida no sé qué había no había aprobado quien quiere la primera mordida la condición el primero que le hagan mordido a la peña mordida mordi y no no pero debusta tiene agua esa pobre no nosotros y nosotros bien no hemos tomado nada para bajarlo y y y y está caliente ya no queremos Yo sinceramente ya me llené Aunque pudiera probar Un tamalito de esos tostados ¿Y qué ha pasado? Yo creo que voy a invitar a papas fritas Un plato, un plato Tamal Tamal No, fresco no Fresco no Fresco no Ah, papa menos Fresco sí, fresco sí ¿Qué sabor llene? Fresco, fresco Sí, fresco Yo les dije, dijeron que no Es que él está hablando y no le puso atención Tamalito, por favor, tamalito de elote ¿Qué sabor es? Solo uno Solo uno Mango con zanahoria Mamé con piña, rechota de maní Y el mango con... Y aquel es mango con... Este es naranja con zanahoria Ah, naranja Ah, naranja con zanahoria para mí Mamé con piña ¿Qué es eso? Armando con piña está bueno No, chocolate Maracuyagico Armando con piña Armando con armando ¿Qué pasó? Armando con Franklin Yo vi que para allá iban Naranja con zanahoria Naranja con zanahoria Sí, a todos vamos rolling Pero la bésil, las papas No, las papas no me dan ropa ¿A mí sí? Nada, pero de la río No, no siguen la suena darme ¿Sabes qué padre te hubiera pedido? Ah, para la gato No regaste No, no No lo sé, querida ¿A quién lo vale, compadre? Bésil, ¿me das a probar? ¿Me das a probar, chapu? ¿Me das a probar? ¿Me das a probar, chapu? Solo a probar Solo a probar No le gusta Ajá Solo a probar 5 dólares fui a dejar allá Y cama me dijo con la condición Que me invito a papitas Y ni siquiera un gran tacaño Bueno Ahí te quedo una vez No, 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 no No, no, no Esto es tan cruda Tan cruda Tan cruda Tan cruda Tan cruda ¿De qué es de vida? ¿De qué andame? ¿De qué es? No, no, no ¡De qué es de eno! ¡Hasta el otro vez! No, no, no No, no, no Nada se pasa Esto ya se van a besar Yo quiero ¿Tampoco esto? ¿De qué andame? ¡Vamos a botar a la mesa! Claro Ahora está conmigo Ay, ay, ay ¡Ves que te invito a fresco! No, papá sí quería que me invitara Yo le dije 5 dólares Te aseguro que ni te gustaron Cama Cama, pruebe ese Cama, pruebe ese Cama, pruebe ese Cama, pruebe ese Cama, cama, yo veo como es conmigo 5 dólares Míreme Cama 5 dólares Voy a dejar allá Con tal de la carne No, no voy a cenar Si me vas a pasar Que amando toda la noche Te invito a 5 dólares De papas ¿De verdad? Sí, pedíla Y que te la pague el mando Sí, que te la pague Ay, dale pues Es que usted me dijo Que iba a invitar a papitas Y yo veo solo Sí, vos me ha venido invitando A pan Y a qué más Y yo solo un platito De papitas Que ya no tengo Cama Ya no tiene pues Bien, pero ¿Y la alcancía? ¿Qué dijiste? Y no de ahí he pido A sacar Eso está bueno Dele mona, dele mona, dele mona Dele mona Dele mona, dele mona ¡Sale! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué culo! ¡Ni él lo conoce! ¿De qué? ¿De qué pues? ¿De qué? De maracuyá ¿De dónde caímos la mexicana? ¿Dónde está la mexicana? ¿Hasta ahorita pues? ¡Ay Dios! Este, el diablo, Dios La Alejandra, la Dés ¿Qué es ese? Ah, ensalada, ¿no? ¿Ensalada? Está rico Yo lo pague Es lo mismo Andamos juntos Choco, no hay problema Mi papá No se deja No se deja Yo desde aquí Si paselo Para tarde Ah, pero mirá Yo creo que voy a comer tranquila Yo no tengo hambre ya ¿Y cómo si es el primero que come? Es que es la táctica Hay que jalarle la hambre Para un lado Para poder comerse de otro ¿Y cómo no se va a estar lleno? Sí, pero lo que me refiero Es que de poquito en poquito Nos vamos llenando ¿Por qué no todos A no queramos comida? Ni yo Miren, cómo Escuela, qué bonito Qué precioso Puedo abrazar Yo quiero una foto Que de ustedes Y yo me lo necesito Yo quiero tocar Dice aquel pobre Como no Tengo un montón de pelo Nadie quiere una foto Hola Saludos Gusano Gusano Miren, estamos igual que yo Se ve, miren Qué bonito Yo soy de esa raza No, no muerdo Que precioso Miren este Ay, no Este va a buscar otra cosa Este perro Hay que bañarlo todos los días Alisarle el pelo Y cómo hace para ver La foto, la foto La foto La foto La foto La foto La foto Puro Sabitel Ey, y eso es ¡Vamos! 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 ¡Claro que es! Se llama Torillo-Bajo Polito ¡Vamos! 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Mi Instagram ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ahorita el huele? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde? ¿A dónde está? Me rasqueó una nalga, pero... ¿Tiene que ver? Me rasqueó una nalga, pero... Pero se le siente más bonito el pelo a él ¿Se le siente más bonito el pelo a él? Se le siente más bonito el pelo al chucho que a mí Sí... Es bien suavecito, es cierto Porque sí, es cierto Me metí la mano en la nalga porque me picaba Se siente mejor... Se siente mejor el olor de... El olor... ¡Otra foto! Con razón es que lleve a rancio ¡Otra foto! ¡Váganse! ¡Otra foto! ¡Otra foto! ¡Otra foto! Viejo pastor inglés la raza ¿Cómo se llama? Viejo pastor inglés No, es que ¡pasa el novio! Me pasen Me pasen Vos está llenando ¡en Nova! Mira, mira cómo posan Mirale cómo despítas ¡Sabes! ¡¿Sabes?! ¡ gitu! ¿Sabes cuándo terminó la foto y todo? Vicky Jonke, hagámosla otra vez otra vez Con una persona nomás así que al final de otra vez salga corriendo y la garra mucho la garra y había perdido y se muere de calorías de los fresques y to gracias a la maldita como estamos rico no todo está ahí y eso está mal es tan rico yo creo que sí y más y habló desgraciado para bailar pero te topa ese loco viste y la que la caro yo